Salute 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 Porque seguí mintiendo, anda y búscate mi hija Y antes ya que la tía brinda, que tenés para abrazar Por el millón de grandes años, ya no tendré un chino de él Y en ese mar de un millón de amistadó tu corazón Por el millón de grandes años, ya no tendré un chino de él Y en ese mar de un millón de amistadó tu corazón Juan Aliesco, Carlitos y Noelia, fuerte el aplauso Noelia Ustado, Carlitos y Spinoza, ver el tango encuentro I wanna hear your screaming, Carlitos y Noelia Aplausos 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 Aplausos